Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador Dominicano. Llevo el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores públicos autorizados por la ciudad de Bogotá 1 por una gestión transformadora. Somos contadores de la modernidad. ¡Hasta la próxima!